Gracias Fede, y ahora nos vamos a ocupar de este tema, este mar de esperanzas para el mundo luego de conocerse la efectividad en un 90% de la vacuna de la farmacéutica Pfizer, lo aseguraron ayer y por supuesto fue la noticia que ha recorrido todo nuestro país y estamos en contacto con una periodista, ella es María Isabel Sánchez, ella es de Buenos Aires y en este caso es periodista y voluntaria, le pone el cuerpo y nos va a relatar esta experiencia, cómo va hasta el momento. María Isabel, ¿cómo te va? Buenas tardes, un gusto saludarte. Hola, hola, ¿cómo estás? Igualmente. Bueno, contanos un poco acerca de esto de ser voluntaria en lo que es esta prueba con la vacuna. Bueno, esto empezó, en realidad empezó hace bastante, cuando nosotros estábamos entrevistando una mañana, creo que era por el mes de junio, al doctor Pola, que es el director de la Fundación Infant, que es el que desarrolla la investigación acá, y nos anunciaba que se iba a hacer el testeo en la Argentina y que iban a necesitar, en ese momento creo que había dicho algo de 30.000 voluntarios. Sí. Y bueno, a mí se me ocurrió en ese momento, estando él al aire, decirle que yo quería ser voluntaria y que nos explicara cómo era el mecanismo, porque se me ocurrió que, primero porque yo quería encontrar una manera de ayudar, y segundo porque se me ocurrió que si yo era voluntaria y yo lo decía, mucha gente se iba a animar, porque sé que hay mucho miedo también con el tema de las pruebas de las vacunas, y que más gente se iba a animar y se iban a poder hacer las pruebas y encontrarse la vacuna más rápido. Así que se lo dije al aire, él nos dijo cómo era el mecanismo, había que anotarse por mail, mandar un mail a la dirección que él dijo en su momento, y después ellos te contactaban, te explicaban todo, todo, absolutamente todo, con lujo de detalles, cómo era el mecanismo de la prueba, de cuánto tiempo tenías que disponer, qué era todo lo que nos iban a hacer y demás, y bueno, si uno estaba de acuerdo y si uno reunía las condiciones, que en ese momento tenía que ser con personas sanas, que no tuvieran ninguna comorbilidad y que no estuvieran ninguno deprimidas, por las dudas, por los efectos secundarios. Claro. Así que bueno, lo hice, como ustedes saben, se hizo en el hospital militar, se está haciendo todavía, ya me di las dos dosis, una fue en agosto, la segunda dosis fue el 15 de septiembre, y ya me hice la primera prueba de anticuerpos, que fue el 15 de octubre, una extracción de sangre, donde te hacen el test serológico, así que eso ya fue hace casi casi un mes, unos 20 días, por eso ellos ya tienen resultados preliminares, además yo no estuve entre las primeras de hacer las pruebas, de manera que ya había personas, cuando yo iba por la primera dosis, había personas que ya tenían turno para la segunda, de manera que fue rápido y muy bien organizado, fue impecable, la verdad, la forma en que se manejó todo, muy seria, muy ordenada, muy prolija, y eso también dio confianza, además de los nombres de los laboratorios, que eran BioNTech y Pfizer. María Isabel, en este caso, entonces, vos ya terminaste con este periodo de prueba, o te falta algún paso más? No, no, a mí me faltan dos años todavía por delante, en los que tengo que hacerme cada seis meses una extracción de sangre para medir cuánto duran los anticuerpos, y una vez por semana yo tengo que informar, por medio de una aplicación que me bajaron en el celular, informar que si tengo síntomas o no de COVID, eso por 24 meses, así que todavía queda mucho camino por recorrer. Sí, 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 para saber cuánto duran los anticuerpos, porque sabemos que los anticuerpos se producen, lo que no sabemos con certeza es cuánto tiempo duran. Cuánto duran, claro. Claro, claro, y entonces, también para ver si hay algún, con el tiempo hay algún efecto secundario y así, así que todavía falta un largo camino, pero en principio sí se sabe que funciona, eso es maravilloso. Claro, vamos a tratar de verlo como lo que sucede con otras vacunas, uno por ahí se pone la de la gripe y se engripa. En este caso, ¿tuviste alguna reacción, algún efecto en tu cuerpo, sentiste algo? Mira, yo particularmente no soy de las personas que se da la vacuna de la gripe y se engripa, siento una reacción local en el brazo, nada más que eso, y eso lo sentí igual con esta primera dosis, y con la segunda dosis, que ellos ya me habían avisado, iba a tener más síntomas. Los síntomas podían ser un poco de fiebre, dolor muscular y cansancio. Y yo tuve fiebre, no tuve, tuve dolor muscular y cansancio durante dos días aproximadamente. Eso fue todo, los síntomas, y sé que la mayoría de la gente tuvo esos síntomas, así que no fue gran cosa, por suerte. Claro, la pasaste más que no todo tranquila, digamos, en ese sentido. Sí, 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 no la pasé mal para nada, creo que esos dos días nada más suspendí la actividad física, y bueno, fue lo máximo que tuve. Me parece que es muy poca cosa, obviamente que hay que seguir testeando exactos, pero me parece que por el peligro que significa el COVID para mucha gente, tener eso es nada. Claro, ¿te tocó aislarte? ¿Podías seguir trabajando normal estando en este periodo de prueba? No, 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 todo normal. Yo estoy trabajando desde el primer día en la radio, por supuesto nunca dejé de trabajar, con todos los cuidados, obviamente como todo el mundo, y ellos me pidieron que siguiera siendo mi vida normal, tanto de trabajo como lo que yo venía haciendo desde antes, y que me siga cuidando con los mismos métodos, barbijo, alcohol en gel, distanciamiento y todo, que haga mi vida normal. Claro. Bueno, como le dijeron a todo el mundo, así que no tuve que hacer nada en especial, solamente asistir a los controles y demás, que por ahí eran varias horas, la primera vez tuve que estar cuatro horas en el hospital militar, porque le hacen exámenes hisopados, exámenes de sangre, hasta test de embarazo, de todo, de todo para que... Todo. Sí, 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 sí. Así que eso, bueno, y estar disponible, por eso lo pedían que fuera gente que estuviera a no más de 60 kilómetros de la capital, del centro, digamos, donde está el hospital militar, porque había que tener la posibilidad de trasladarse varias veces durante todo este tiempo, ¿no? Claro, claro. En este caso, cuando, siendo parte de la prueba, ¿no?, cuando conociste la noticia confirmada de que tenía una efectividad del 90%, ¿cómo la recibiste? Ay, con una alegría inmensa. Yo igual le tenía mucha fe a esta vacuna, mucha fe porque los laboratorios son muy serios, porque esta ya es la tercera etapa, y ya se había probado en una primera y en una segunda, y bueno, y no sé, yo tenía mucha confianza que iba a funcionar. El doctor Pollack es impecable, es una persona de excelencia, un profesional impresionante, y la Fundación IMPAN también, así que te diría que estaba muy, muy confiada. Ellos mismos lo que sí dijeron es que fue más de lo esperado, incluso el resultado, porque hasta con un 60% de efectividad vale la pena. Claro. Imagínate con un 90%. Con un 90%, sí, sí. Sí, sí, sí. Por eso decíamos que era un luz de esperanza para toda la Argentina. Bueno, sabemos que nuestro país va a comprar determinada cantidad de este laboratorio, no muchas, pero las va a adquirir. Sí, sí, ojalá, ojalá de este, ojalá que se apruebe pronto la de Oxford también, que sé que está cerca de aprobarse, y que también es seria, y que haya muchas vacunas y muchas opciones, porque cuanto más opciones haya, más posibilidades hay que recibamos todas las dosis que necesitamos. Claro. Para todos los vulnerables, para todo el personal de salud y para todo el que quiera vacunarse, ¿no? Y yo creo que cuando, una vez que se puedan vacunar el personal de salud y los vulnerables, se terminó la tragedia del coronavirus. Claro. En este caso, sí, en este caso, María Isabel, te consulto, te pusiste dos dosis. ¿Esto significa que cuando la vacuna esté disponible para la gente también van a ser dos dosis? Dos dosis, sí, sí. ¿Para todos? Sí, sí, van a ser dos dosis, una y a los 20 días la segunda. En el caso de esta vacuna, no sé las otras cómo son, pero en el caso de esta, sé que son dos dosis. Bien, bien. ¿Y qué opinión te merece la vacuna rusa hasta el momento? Mira, yo, obviamente, es una vacuna que no se hizo una tercera etapa. Yo no digo que no vaya a ser buena, no está testeada en una tercera etapa todavía. Y digo, a ver, yo me metí en esto por voluntad propia, sabiendo que corría riesgos. Yo firmé un documento en el que decía que yo me hacía responsable de los riesgos que corría, incluso de riesgo de muerte, y lo hice a sabiendas. Ahora, si van a obligar o a presionar a la gente a vacunarse con una vacuna que no está testeada en la tercera etapa, entonces ahí eso no me parece que deba ser así. Porque la gente, no todo el mundo quiere tomar ese riesgo. Entonces, me parece que tiene que ser testeada primero. Bien, perfecto. Bueno, por lo pronto nos alegramos con esta noticia. Nos da mucha tranquilidad a todos también poder escuchar tu experiencia, porque todos creo que están con esa incertidumbre, ese temor. Por un lado es la buena noticia de la vacuna, y por otro es, ¿será que me la puedo poner ya? ¿Cómo será? ¿Qué efecto tendrá en los cuerpos? Así que, es bueno poder escucharlo en primera persona. Claro, todavía no, todavía no se la puede aplicar, porque la tiene que aprobar la ANMAC. Y para eso creo que falta un poquito de tiempo, unos días más. Pero yo creo que en diciembre, en diciembre sí ya va a estar aprobada, y ojalá la produzcan rápidamente. Sé que cuanto más vacunas haya y más laboratorios tengan, más posibilidades hay. Así que hay que colaborar y ayudar para que haya la mayor cantidad de vacunas posible. Claro. Bueno, hay luz al final de este túnel. María Isabel, muchísimas gracias por tu testimonio, lo valoramos muchísimo. Y por supuesto también tu valentía de haber sido voluntaria en este proceso. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y un saludo muy, muy grande para toda tu audiencia. Muchas gracias. Un abrazo de Santiago del Estero. Gracias. Chao, chao. Hasta luego. Bueno, un testimonio muy valorado al de María Isabel Sánchez. Como decíamos, ella es periodista y también ha sido voluntaria luego de haberse conocido esta información de que esta vacuna de la farmacéutica Pfizer ha comprobado un 90% de efectividad y quizás antes de fin de año ya esté disponible en nuestro país.